Hermanos, hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televida, el canal católico de la familia y su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Un libro, La Biblia. La Biblia, leer permanentemente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee, se estudia, se reflexiona, se vive y se enseña. Tres momentos en la palabra, de la palabra. Tres momentos en el lector de la palabra de Dios. Se lee la palabra, se reflexiona, se medita, se ora esa palabra, se vive esa palabra. Segundo momento. Y el tercer momento, enseñar esa palabra. Leamos la Biblia, hermanos y hermanas. Es urgente. Tuve una experiencia hermosa de una familia en Providence, Estados Unidos, que se reúnen tres días a la semana. El papá, la mamá y los hijos. Papá, mamá y los hijos. Para leer la palabra de Dios. Para escudriñar la palabra de Dios. Importante que los hijos se nutran de la palabra de Dios. Importante que los hijos se nutran de la palabra de Dios. Una palabra de luz, de paz, de amor, de sabiduría, de armonía. Una palabra que da vida, vida plena, vida en abundancia. La palabra de Jesús. Hermanos y hermanas. Un libro de la Biblia. La misión nuestra, hermanos y hermanas, que promovemos en este programa, es fundamentalmente instaurar en las parroquias y en las capillas la adoración perpetua y el hereso del Santo Cenáculo. La misión uno que nosotros proponemos y tenemos en este programa. Un llamado a los obispos, a los sacerdotes, a la Iglesia del Pueblo de Dios en general, que peregrinos en República Dominicana, que tengamos adoración perpetua en todas nuestras parroquias, en todas nuestras capillas y el regreso del Cenáculo. démonos prisa, aceleremos la historia, démonos prisa, logremos esta meta. Cambios sustanciales se operarán en la historia de la República Dominicana. Cambios sustanciales se operarán en la economía, en la salud, en la educación, en el comercio, en nuestros campos, en nuestra Madre Tierra, en esta porción de la tierra que Papá Dios nos ha dado. Nos ha dado y cambios sustanciales se operarán. Aquí no sustanciales realmente, no sustanciales, porque la Iglesia ya no admite, ¿verdad?, en su esencia, en la esencia no se pueden dar cambios, pero sí cambios importantes e importantes en el quehacer de la Iglesia Dominicana. Por ejemplo, tenemos que llegar ya a la santidad canónica, a la santidad canónica, tener santos y santas en el misal de la Iglesia Católica. Tener cambios importantes en el ejercicio de la pastoral, en todos los niveles, la pastoral juvenil, pastoral de la infancia, pastoral de la adolescencia, pastoral de la familia, llegar a todos los estratos de la sociedad dominicana, llegar a los medios de comunicación, llegar a los empresarios, a los políticos, llegar al poder judicial, al poder legislativo, llegar a todos los poderes, hermanos y hermanas. Cedémonos prisas, celeremos la historia y con esta base sólida de una Iglesia contemplativa, una Iglesia orante, yo sueño, hermanos y hermanas, con estas capillas incrustadas en el corazón de las montañas, de los valles, de los campos, y allí todos los sábados, la adoración, el cerezo del cenáculo, tal vez tres días a la semana, o un día en la semana, en una capilla, la adoración, 24 horas, el círculo completo. hermanos y hermanas, de esta Iglesia orante, de esta Iglesia orante, brotan vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, brotan vocaciones al matrimonio, una Iglesia que ya se torna a sí misma evangelizadora, la oración es una fuente de evangelización, hermanos y hermanas, siempre decimos que de la oración brota la palabra oportuna, la predicación y la acción eficaz, que transforman los acontecimientos, la historia, de la oración brota el discurso oportuno, y la acción eficaz, la praxis pastoral, la praxis pastoral. Se démonos prisa, y esta es nuestra misión, hermanos y hermanas, en este programa, promocionar la adoración perpetua, y el regreso del cenáculo, todos los sábados, en nuestras capillas, repito mis sueños, una capilla, y pienso en una capilla, hermanos y hermanas, en una comunidad de San José de las Matas, en Santiago de los Caballeros, en esa alquidiócesis, esa comunidad se llama Las Lagunas, eso es cierra, cierra adentro, cierra adentro, allá hay una capilla, yo he celebrado misa allá, esa capilla ahí, en medio de montañas, en medio de montañas, esa capillita, todos los sábados, ahí con el Santísimo expuesto, allí está el Santísimo, expuesto, allí está el Sagrario, el cenáculo, motivar, yo sé que si el pároco motiva, esa feligresía, allí hay presidente de asamblea, cómo ellos van a decir, no, a esa motivación de su pastor, démonos prisa, aceleremos la historia, y nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas, es la filiación divina, crecer, crecer, crecer en la conciencia, de que somos hijos de Dios, crecer, crecer, crecer en la conciencia, de que somos hijos de Dios, crecer, crecer, crecer en la conciencia, de que somos hijos de Dios, a tal punto que la conciencia, que la esencia sea conciencia y la conciencia de la esencia supere la conciencia de la existencia. Digo siempre, hermanos y hermanas, y me repito de nuevo, que no creo que haya un ser humano sobre la faz de la tierra tan consciente de su esencia como lo es de su existencia. No creo que haya un ser humano sobre la faz de la tierra tan consciente de su esencia como lo es de su existencia. Esa certeza absoluta de que es hijo de Dios, de que es hija de Dios. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hoy tenemos el texto de Juan 10, 37 al 38. Juan 10, 37 al 38. El texto reza así. Leemos. Dice Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras, los himnos, los himnos, los himnos, la multiplicación del pan, transformar el agua en vino, la curación del siervo del centurión, las obras, sanar, devolverle la vista a un ciego, ciego de nacimiento. Jesús apela permanentemente en el Evangelio de Juan a sus obras. A sus obras, las obras de Dios, el anuncio gozoso a los del Evangelio, de la buena noticia, se anuncia el reino de Dios. Y observando, viendo las obras, ustedes pueden creer que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Las obras evidencian que Jesús es el Hijo de Dios. Las obras evidencian que Jesús es el enviado de su Padre. Las obras evidencian que Jesús y el Padre son uno. Comparten, tienen la misma naturaleza divina. Lo mismo podemos decir por nosotros en el aspecto natural. Yo comparto la naturaleza humana con más de 7.000 millones de seres humanos. Podemos decir que somos uno. Tu naturaleza humana no es diferente a la mía. Somos uno. Somos uno. Y hay el fenómeno realístico, real, de la globalización. Somos uno. O sea, tú tienes una naturaleza humana. Yo tengo una naturaleza humana. No son dos naturalezas. Es una misma naturaleza poseída por dos personas diferentes, de acuerdo. Pero la naturaleza es la misma. Tú y yo somos uno. El Padre tiene una naturaleza divina. El Hijo una naturaleza divina. Son uno. Claro, cuando explicamos esto, debemos salvar, ¿verdad? La diferencia es sustancial. Que mi naturaleza es creada. La naturaleza divina no es creada. No es creada. Son tres personas y una única naturaleza, una única sustancia, la sustancia divina. Dios. Dios. Jesús, hermanos, hermanas, dice que Él hace las obras del Padre. Y esas obras son su carta de credibilidad de que Él y el Padre son uno. Y que el Padre está en Él. Y que Él está en el Padre. Porque las obras que Él hace, sólo puede hacerla Dios. Las obras que Él hace son obras de Dios. Hermanos, hermanas, que estas obras nos ayuden a nosotros a creer más en Él. Que se realice en nosotros lo que se realizó en sus discípulos, en el primer signo, en la primera obra que Jesús realizó en la boda de Caná. Juan concluye diciendo Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Los discípulos se adhieren a Jesús viendo su primera obra, viendo su primer signo. Transformar el agua en vino. Creyeron en Él. Hermanos, hermanas, que las obras de Jesús que nos narra la Sagrada Escritura. Que las obras de Jesús que se manifiestan por doquier. Él es el viviente y Él sigue actuando. Nos ayuden a adherirnos cada día más a Él. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra oración de la filiación divina, diciendo Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 del día, hoy tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 13 al 16, donde Jesús, hermanos y hermanas, nos da la misión, la misión de la iglesia en la tierra. Capítulo 5, del 13 al 16. Es importante, hermanos y hermanas, en la formación católica que nosotros conozcamos el origen, la naturaleza, la misión y la espiritualidad del pueblo de Dios, nuestros orígenes, los orígenes. La historia, dónde nacimos, cómo nacimos, los orígenes, la misión, la misión, la naturaleza de esta iglesia, la naturaleza humana y divina. Y luego la espiritualidad, la espiritualidad. Esto es importante, hermanos y hermanas, que cada católico conozca los orígenes de su iglesia, que cada católico conozca la naturaleza de su iglesia, que cada católico conozca la misión de la iglesia, cuál es su misión en la historia. Y finalmente su espiritualidad, su liturgia, cómo esta iglesia nos ayuda a que nosotros lleguemos a la realización de nuestra existencia histórica según el plan de Dios. Jesús, conoce tu iglesia, ama tu iglesia. Entonces la misión nos la da hoy Jesús cuando nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Sabemos la misión de la sal, condimentar, impedir que el alimento, sobre todo la carne, se cojrompa. Que no se cojrompa la carne, el alimento, condimentarlo. Y segunda misión, luz del mundo. Ustedes son, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, hermanas, es aquí nuestra misión en la sociedad, es aquí nuestra misión en la historia, es ser sal de la tierra y luz del mundo. Iluminemos. Pero para cumplir esto, hermanos, hermanas, debemos nutrirnos de la palabra del Maestro. O sea, si nosotros queremos cumplir la misión, debemos nutrirnos y vivir la palabra de Jesús. Solo viviendo su palabra, perdonando 70 veces 7. Perdonando 70 veces 7. Orando, sirviendo, lavándonos los pies mutuamente, corriéndonos con caridad fraterna, poniendo la otra mejilla, orando día y noche. Es así como nosotros vamos a ser luz del mundo y sal de la tierra, arrancando del corazón, de la mente, la violencia. Es así, hermanos, hermanas, como seremos luz del mundo y sal de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob y la sobra de sus manos. El Dios que bendijo a la Santa Mujer, a Sara, a Rebeca, a Raquel y la sobra de sus manos. Nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, el trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén.